A propósito de noticias para el día de mañana también le tendré todos los detalles una visita que realizó el alcalde Cuauhtémoc Delgado a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Estado hasta donde llegó esta tarde para entrevistarse con el fiscal especial Odrasir Espinosa a quien hizo entrega de una denuncia en contra de exfuncionarios municipales de la pasada administración priista aquí en Nogales por el presunto delito de desvío de recursos ya le tendré detalles, ya le tendré más información acerca de los resultados de esta visita de trabajo también para llevar pues algunos recursos en cuestión de investigación y quejas de Nogales en torno a la pasada administración sobre el presunto delito de desvíos de recursos